Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Bumble Roller Skate Los mejores patines y patinetas Bumble Roller Skate Deslizándonos hacia la salud mental Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos Desde los padres, la pareja, los amigos Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela Y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos En otros momentos seremos tres Ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología Y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros Esto es El Aquelarre Una pizca de psicología a la medianoche Debes consumirte en tus propias llamas ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre Con Saúl Nieto y Alejandro Varela ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buen lo que sea Este es un capítulo más, un segmento más, un espacio más De su podcast querido favorito, El Aquelarre Yo soy Saúl Y como todas las veces, me encuentro esta vez a la derecha De mi compañero, el taimado, el sagaz El magnífico, el dinamita café, Alejandro ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Hola Saúl, ¿qué tal? Pues muy contento, muy alegre de estar aquí contigo Ya más cerca del final de esta temporada Sí, cierto, ya, ya vamos, ya vamos Ya vamos ahí, amigo Pues estoy contento, ¿tú qué onda? ¿Cómo estás? Ah, bien, aquí nomás Ya igual preparándonos para el primer cierre de temporada Ya la siguiente semana vamos con nuestro último invitado Y la subsiguiente, el capítulo de cierre Pero hoy vamos a traer Hoy nada más somos tú y yo Así es, amigo Esta vez somos el dúo dinámico nada más Ese mi Robin ¿De qué es esta ocasión? ¿De qué vamos a hablar, Alejandro? Ya hablamos un poquito de los padres, de la adolescencia En este caso vamos a hablar de la infancia O la niñez La niñez Ok, entonces, capítulo número 21 Capítulo 21 Hablemos de la infancia Así es, amigo Y bueno, creo que hay que empezar con un tema de ahí Sobre que mientras investigaba y todas estas cuestiones de este punto Era la diferencia como que entre infancia y niñez Ok Había algunos que lo marcan y dicen que no No hay como tal diferencia Son como sinónimos Solo lo que sí, pues es que es una etapa anterior a la adolescencia ¿No? En nuestro glorioso libro O bueno, no sé si glorioso Sí, cómo no Es nuestra Nuestra Biblia ahí en la escuela En la escuela acerca de el desarrollo humano Así es, amigo Por ejemplo, ahí sí hay una división Entre que la infancia es esta etapa de Los cero Desde el nacimiento a los tres años Y ya después ya viene la niñez La niñez Temprana Temprana Luego Emergente La niñez emergente Así es La temprana es de los tres a seis años Y la emergente Ya de los seis a los once Diez, once más o menos Más o menos, sí Ok Entonces esa es de primera instancia La infancia la vamos a abrir como O sea, la infancia si la contemplamos de manera muy práctica Va a ser desde los cero Hasta los diez años Sí Cada una en ese espacio va a tener subdivisiones Así es Perfecto Entonces ese es como el primer principio de todo De todo, así es Muy bien ¿Con qué empezaríamos a hablar si hablamos de la niñez? ¿Dónde empieza la niñez, Alejandro? Pues si lo hablamos así como en esto que dice el papalia Empezaríamos que Desde el nacimiento Desde A lo mejor hasta Desde la concepción Desde la concepción Podríamos hablar Pero pues ya también se iría meternos a otros años ¿No? Pero digamos que desde el nacimiento Y esto lo mencionan Es muy importante Ya que pues A lo largo de los años Pues ha seguido Cambiando la forma en la que los niños nacen Sí Por ejemplo Serán las estas Parteras ¿No? Creo que se les llamaba ¿O cómo? Sí, pues sí De hecho yo he escuchado Que según el nacimiento Que antes lo hacían Que era como la mujer Como con cumplillas Y toda esa Era Es el ideal Y que a raíz de que se ha cambiado Hemos evolucionado Por así decir O ya está toda esta cuestión de la medicina De hecho El hecho que estén acostados Ya no es tan natural Es Según yo no ayuda tanto ¿No? Al parto Que como Antes que estaban de cumplillas Ok Pero es importante eso Porque Algunos autores mencionan Que desde este punto Es vital Como O es de importancia Para el desarrollo De Del niño ¿El nacer por parto natural? Eh No, sí Sino las formas Las formas Cuidados que tú tienes Del previo a que nazca El bebé O desde que creces tú Desde que Se concibe Hasta que va como Alargando ¿No? Por ejemplo Antes También era un hecho cultural De que las personas Que no sé Las mujeres que se dedicaban A la pizca A la granja Que estaban ahí Nacía su bebé Y al poco tiempo A horas o días Ya tenían que estar trabajando Y las mujeres Que eran más acomodadas Te daban ahí Sus 40 días Su cuarentena Venidas Que reposaran Y hoy en día Pues no Ya está ahí Que incluso Ya está el padre También le pueden dar Como Ya Así es Queridos podcast Escuchas Según me parece Creo que ya se aprobó La ley Para dar Licencia Por Paternidad Para que Los hombres También tengamos La posibilidad De cuidar A nuestros Retoños Así es Porque no es una tarea Sencilla Incluso Si pensamos En la parte Desde la concepción Recuerden Para aquellas Podcast Escuchas Aquelibers Que Están O van a decidir Embarazarse Pues asistir A sus citas Con el médico Tomar los medicamentos Que se les Este Se les recetan Por ejemplo En el libro Me mencionaba Que Por ejemplo Que los El neonato ¿No? O el recién nacido Mide alrededor De unos 50 centímetros Y pesa 3.5 kilos ¿No? En promedio En promedio En promedio Y de ahí Pues como bien Dices Depende de los cuidados Se pueden ver Como algunas variaciones O no En el niño ¿No? Y pues esta cuestión También de que el padre Como que Cumpla más su responsabilidad Porque he visto Como memes de Ay no Ya el padre ayuda ¿No? Es como Es su deber ¿No? Es parte también De lo que nos toca Sí, sí, sí No es como un logro ¿No? Si no es como Bueno También es tu chamba Chingale ¿No? Ajá Entonces pues Tipo esas cuestiones Son importantes Para el nacimiento De pues el niño Entre otras Por ejemplo Que también Se me hacía interesante Hicieron estudios Por ejemplo Entre los niños Ajá Para ver que niños Si era dependiendo Esta cuestión De donde vives Porque por ejemplo Hoy en día Todavía en África Al sur de Asia Hay personas Que no tienen acceso Como a una A una posibilidad De un embarazo Sin riesgo Exacto Entonces pues también Hubo estudios Donde me dieron Como ciertas cosas Y pues encontraron Que hay varios factores De protección Como esto por ejemplo Para que un niño nazca Porque ya ves que En otras corrientes Se habla de que Según si tuviste Traumas de niñito Si a lo mejor Este Tu mamá no te dio Te amamantó Hasta cierta edad Ciertos mitos ¿No? Ajá No te ayudan A lo mejor A que seas muy inteligente O que Bueno Lo que si dicen Es que creo yo La parte de Por ejemplo De la leche materna Si tiene determinados efectos Sí Sí Es como también Si tiene 4 o 5 años O más el niño 6, 7 Ya no lo pueden seguir amamantando Son cosas muy particulares Sí Así estás Por ejemplo Esto de los factores De protección Que reducen Como el efecto Del este Temprano En los niños Por ejemplo Esto decía Que El hecho De que tú Te desarrolles Tiene que ver Pues mucho Con tus atributos Individuales Por ejemplo Que tu energía Cómo seas tan sociable Tu inteligencia Desde niño Que te va a ayudar A que tengas Un buen desarrollo No más en el futuro Cuando ya seas Grande ¿No? Ok También tiene que ver Mucho los lazos afectivos Cuando por lo menos Un familiar brinde apoyo Hay mucha gente Que no creció Justo ahí Hay diferentes estilos De crianza A lo mejor Que no creció Con sus padres Creció con sus abuelos O con los tíos O con los tíos Pero mientras hubo ahí Un familiar de apoyo Pues es algo muy importante Para que el niño Se desarrolle Muy bien Y por último También las recompensas Que existen en el entorno ¿No? Ya sea en la escuela En el trabajo O hasta incluso La religión Que podrían irte orientando Para que a lo mejor Tengas un buen desarrollo Como niño Es como lo principal Que podríamos retomar Para que el desarrollo De un niño Se dé lo más Exitoso posible Exacto Porque si no Vienen muchas complicaciones ¿No? Pues cuestiones De De que muchos niños mueran De que a lo mejor Hay muchos niños En situaciones de calle Muchas cuestiones Como esas Que a lo mejor No ayudan al desarrollo O cuestiones Que afectan El aprendizaje De los niños Y les cueste Ya como esta Pues estas Cuestiones De pues aprender De ir a la escuela Y todas estas cuestiones Que además Pareciera que no Pero en realidad La infancia Si es un proceso Muy complejo Donde tienen que ver Un montón de cosas Y de ahí Que normalmente La infancia Va a determinar Mucho Desde nuestro actuar Nuestro sentir Nuestro vivir Y nuestro pensar Cuando ya somos adultos Porque Pensemoslo Y si entramos Como en los primeros Tres años En la infancia O sea Ya vimos que El nacimiento Va a determinar Mucho de quienes somos A partir también De la cultura En la que estamos Inmersos Así es Y entonces Se darían No pues son varios O sea son varias Varias cosas Que van a ir impactando En nosotros Como seres humanos El desarrollo físico Es decir Nuestro crecimiento El de los chaparritos Se quedaron chaparritos Porque no les dieron Danonino O esa cochinada Horrible De la emulsión De Scott De hígado De bacalao ¿A ti te la dieron? Sí Amigo Voy creciendo Sano y fuerte No me daban Hasta una madre Que era Más peor Que eso Era literal Puro aceite De hígado De bacalao Ah o sea Tú sí fuiste Directamente Por No Sabe asqueroso Pero pues No me ha dado COVID Ah Esa es como Una de tantas Que fíjate Este es el desarrollo Físico El desarrollo Motriz Es decir El desarrollo De nuestra movilidad En nuestro cuerpo Este acto Que hoy Por hoy Lo hacemos Como Tan Fluidamente De tomar un lápiz Y escribir Tiene todo un trasfondo Todo un desarrollo Ahí específico Que podríamos decir Parte desde este efecto De pincita en los bebés ¿Te ha tocado? Que de repente Le acercas el dedo A un bebé Y pum Te lo agarra Son como sus reflejos De hecho Ajá Este tipo Es este Un Un tipo de reflejo O esta de la marcha En la que tú levantas Un bebecito Y lo pones Lo paras Y de repente Intenta caminar Y empiezan a mover Los piecitos Como estas cuestiones Y sí creo que hay mucho Ahí del desarrollo físico Que tiene que ver Como por ejemplo Hay teorías De cómo nos desarrollamos Físicamente Hay unos que dicen Que empieza desde Desde digamos Que el cerebro Hasta todas las extremidades Así es como Nos empezamos a desarrollar De chiquitos Y también Hay otras Que es desde Lo interno Hasta lo izquierdo Es decir Primero Desarrollas movilidad Como de tu tronquito Y antes de poder agarrar Como dices Este efecto De las pinzas Los niños Primero pueden mover Los brazos Los brazos Pues también Ya ves que Cuando nace un bebé Están bien cabezones Es de las primeras cosas Es de las primeras cosas Que como niño Aprenden Aguantar Como su cabeza Al tener esta cuestión De poder aguantar La cabeza Sí Pues que en realidad También Los bebés humanos Son cabezones Luego también está El desarrollo cognoscitivo O el desarrollo Del pensamiento Que este es muy importante Finalmente Algo que nos distingue A nosotros De los demás Seres vivos De este planeta Tiene que ver Nuestra capacidad De pensar Desde manera simple Hasta de manera compleja Y que por ende Se tiene que atravesar Por diferentes fases Para lograr Pensar Como pensamos Ahora como seres Adultos Y en realidad Aquí son Diferentes factores Me parece Porque no solo es La idea Del pensamiento Lógico-matemático Sino también El pensamiento A través de las tradiciones La cultura Los usos Este Las costumbres Además de Este El desarrollo Del mismo cerebro A través del El tiempo Así es amigo Por ejemplo Esto es importante Porque este desarrollo Conocitivo Pues hubo varios Enfoques que trataban De explicar Cómo era que Se desarrollaba Como la mente Del infante Por ejemplo Está el enfoque Conductista Ah como el que nos hablaba Nuestro invitado De la semana pasada Así es justamente Que él decía Que la conducta Es la antesala Del aprendizaje Si justo Y este enfoque Se enfocaba El enfoque Que se enfocaba En estas Enfocaciones ¿No? Ajá Para la redundancia ¿No? Pero estudiaba Este desarrollo Cognitivo Relacionado Con Mecanismos Básicos De aprendizaje ¿No? Sobre todo Esto cuando Estas cuestiones De estos estímulos Estas cuestiones De asociaciones De cómo se reforzaba El El niño Como ciertas Cuestiones De aprendizaje De ahí Empezaron Otras cuestiones Por ejemplo Psicométricas Desde donde Empezaron ¿A qué se refiere Con psicométrica? Si no me recuerdo La psicometría Es una parte De la La psicología Que medía Específicamente Como ciertos Factores En esto Que nos hablaban La inteligencia Ajá Sobre todo La inteligencia Justo Para medirla Como en Estándares En estándares Si eras normal Si eras un niño A lo mejor Ya empezó A ver como Más O menos Así para saber También si hay Algún tipo De retraso De retraso Si había una Afectación Como Pues sí Que ya no era No era como No era esperado Que hicieras En ese rango De edad Exacto Sí porque se esperaría Que a lo mejor A cierta edad Ya se empiece A hablar Ya empiece A identificar Determinadas Formas Colores Que ya no esté Teniendo O sea El cambio Del pañalito Tendría que ser Como una de ellas El ir a prender Al baño Ya solito Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Por ese lado ¿Qué otro? Está por ejemplo El enfoque Piagetano El de Jean Piaget El de Jean Piaget Así es Por ejemplo El procesamiento De la información Las neurociencias O otro Que se llamaba Contextual social Que igual Fueron como cuestiones Para explicarte La manera En la que se desarrolla El infante Por ejemplo Entiendo Ok Entonces Este es Por lo menos Todo esto Es solo para explicar La construcción Cognitiva O de pensamiento Así es Otro de las Otro de los desarrollos Que hay dentro De la niñez Es la parte Del lenguaje Porque nosotros Vamos a aprender A comunicarnos A través De las palabras De los sonidos Incluso Que esto es algo Algo muy curioso O sea Ustedes si ven Una película Doblada Una película De inglés Pero que está Doblada al español Pero saben inglés Llega un punto En donde pueden Alcanzar a identificar Cuáles son las palabras Que en realidad Se están diciendo Por el cómo se mueve La boca De los De los actores Que aunque está Doblado al español Dices Ah claro Esta es una frase Que dijo Este Que se dice así Esta es una frase Que se dice de otra manera Si es también Una parte importante Porque finalmente Ya sea que nos Desarrollemos A través de los sonidos De las palabras Del rostro De las manos Para las personas Que no tienen La posibilidad De poder hablar Pero que lo hacen Con las manos Es otro Otro rollo Si de hecho Es esto que mencionas Hay cuestiones Que dicen que Para un niño Es más fácil Aprender otros idiomas Ah claro Por ejemplo Estos niños Que viven en Estados Unidos Que familias Latinas Que hablan español E inglés Porque justo Tienen más sensibilidad De percibir Estas diferencias Entre el El sonido De como dices El lenguaje El movimiento De la boca Por esas cuestiones También de algunas Neuronas espejo Que desarrollamos También como niños Bueno todos Que por eso Invitamos a la gente Y por eso El niño empieza A hacer gestos Antes de hablar De repente Empieza a hacer Ciertos gestitos Como tú quieres De hacer gestos siempre Exacto Así es mero amigo Entonces Estas cuestiones Son importantes Como dices Porque el desarrollo Del lenguaje Nos da mucho más allá Que es necesario Para el aprendizaje Como dices tú Para la socialización Y cuestiones Como de ese estilo Que también Justo Por ejemplo ¿Tú a qué edad Tus padres Te dijeron Que por ejemplo Dijiste tus primeras palabras O ya empezaste a hablar Por lo que podríamos decir Ya hablar Ya comunicarte Con otra persona No me acuerdo Fíjate Esa historia Así para que veas No me la sé No tengo mucho Es que no me acuerdo Cuando fue que Empecé Lo que la parte De empezar a caminar Ni la edad A la que empecé A hablar No lo recuerdo ¿Tú sí? Pues fíjate Ya no Pero también Creo que tampoco ¿Ya no se acuerdan? Ya me acuerdo Pero creo que Fue por ahí Se supone que Culturalmente Es como que Caminas como Al año Un poquito más Menos Y hablas Más menos Después de eso ¿No? A los dos Yo creo que por ahí Pero por ejemplo Yo conozco Tengo un sobrinito Yo creo que ya tiene dos O más edad Y ya cuando veía Estas cuestiones Dice Tal vez podría tener Una complicación Del lenguaje ¿Por qué no hablaba? La manera que Se intentaba comunicar Era muy diferente A la que se comunicaba En otros mundos Y es que aquí Entraría también La parte del Del desarrollo Este Del desarrollo Psicosocial La parte de la interacción Con el mundo Porque Me encanta Porque esto es como de Hay niños Que no hablan Pero porque lo que hacen Es señalan Y señalan algo Y entonces El papá En lugar de decirle Como de A ver no Dime ¿Qué es lo que quieres? No Dime qué es O sea de a poquito Juguete Carrito Cosas de ese estilo Se lo van Y se lo dan Luego luego Y entonces No es que no hablen Sino más bien Estás encontrando Una Comodidad Porque no necesito Decirlo Solo con señalarlo Y me lo van a dar Y esa es una Esa es una particularidad Que a veces Los padres No alcanzan a distinguir Y que finalmente Están construyendo Un problema ahí Porque Van a hacer Que sus hijos Tengan más O les cueste Más trabajo La parte de Hablar Para pedir Lo que necesitan Sí Sobre todo eso Recordaba también Una profesora Que decía Que para esto De que hablabas Del desarrollo Psicomotriz Parte vital De que ya después El niño empiece A tener como Su motricidad Fina Y gruesa Que recuerdo Que la fina Es todo este movimiento De los dedos Que si puedes agarrar Cosas con Con las manos Este movimiento De pinza Y los huesos Pues movimientos Musculares De músculos más largos Como los brazos El correr Todas esas cuestiones Pero ahí decía ella Que la etapa De gatear Era muy importante Porque empezabas A desarrollar Ese psicomotriz Y sobre todo Estos niños Que tu primer contacto Como Infante Ante la naturaleza Pues es mucho Como Te digo que No se desarrolla Tanto al principio Como al movimiento De las manos O cuando lo tienes ahí Casi todo lo percibes Por la boca Ah sí Que ese también Es como de No No te metas Eso a la boca Sí Y a ver No Deja de estar Pues no Los niños A esa edad O sea Los primeros años De vida La manera de interacción Expresamente Con el mundo Está dada a partir De la boca Así es Entonces Ajá Es una forma Como de De llamarle Socializar Es la manera En que se interactúa Y se comunica Con Pues con los demás Al principio Objetos Y ya después Lo va desarrollando Y ya es más Como con las personas ¿No? O sea que ya me va A chupar el cachete Pues sí En parte Porque es una cuestión De reconocimiento ¿No? O también Como justo También es un reflejo De Hay niñitos Que de repente Tienen hambre Y ya les pones el dedo Y ya están Como que También les pones el cachete Pero son como Sus maneras En las que Reconoce al mundo Por ejemplo Este desarrollo Psicosocial Pues ahí al principio Empezamos a ver Estas cuestiones Donde ya empiezan A ver Las emociones Del niño Su temperate Su Ay perdón Su temperamento Sus primeras Experiencias Sociales Que al principio Pues son los padres Ah sí Eso también O sea Por eso Decimos que Muchas de las cosas Que van a impactar En nuestro ser adulto Desde aquí Ya empiezan Así es Ah por ejemplo Hay un enfoque Que dicen que Una de las cosas Que debes hacer es Ay es que el niño Está llorando mucho Y entonces Déjalo llorar Porque si lo acostumbras A que cada vez Que llorabas Y lo abrazas Lo vas a acostumbrar Y esa en realidad Es una Es un mal enfoque Porque entonces Empiezas a enseñarle A un niño Desde muy pequeño Esta sensación De no importa Cuanto yo necesite Al otro Nunca van a venir Para mí Y entonces Me voy a empezar A desarrollar Algo que se le llama La desesperanza aprendida Porque entonces Voy a formar adultos Que Pues no van a compartir Lo que quieren O lo que necesitan Porque como ellos Han aprendido Que no importa Cuanto yo llore No va a venir nada a mí Entonces mejor Me lo quedo callado Uy amigo Acaba de tocar Como hay un tema Es que ahora Pero son cuestiones Que pues sí Podrán Ahora Por ejemplo El invitado pasado Que hablaba De la conducta Pues puede Sí Pues ya desde ahí Desde ahí empiezan Acá los problemas Hay una etapa Justo ya pasando La niñez temprana Que ya va De los tres A los seis Ya el desarrollo Les permite Empezar a tener Otras formas De interactuar Con el mundo Aquí es cuando Ya empiezo Con las preguntas De los porqués Y por qué El cielo es azul Y por qué Esto Y por qué El otro Y por qué Aquello Ya empiezo Ya empiezo yo A querer De vestir Solito Y entonces Aquí pasa Otro problema Que de repente Los niños Evidentemente No tienen mucho La capacidad De poder Pues combinar Muy bien La ropa O sea Realmente No combinan Mucho La ropa Y entonces Pues salen Como cajas fuertes ¿Verdad? Con una combinación Muy tremenda Y en esencia Pasa que de repente Hay papas Que es como de Ay Te vas a vestir así Oye Es que tienes que Vestirte de otra manera Es que como Combinas así Los colores Entonces A partir de ello Ya empiezo a depreciar Una habilidad Que entonces Empieza A mermar En mi seguridad Porque entonces Evidentemente Como morrito Yo no sé Combinar los colores Y me tienen que enseñar Pero si me dicen Ay Daniel ¿Cómo es que? Amarillo Con blanco No sé Es una idea Pues sí justo Creo que también Esas son como Cuestiones que impactan Y sobre todo A mí más allá De solamente En lo psicosocial Hay algunos Que podrían decir También en cuestiones De desarrollo Como pues físico Conocitivo Cuando no se le estimula Al niño A que pregunte A que investigue Por ejemplo Algo que decíamos Mucho En psicología educativa Es Un niño que siempre está Quieto Callado Y demasiado Este Demasiado Tranquilo Es un niño Que algo No está Funcionando Del todo bien Porque en realidad La naturaleza Intrínseca De los niños Es El estar Explorando El estar Descubriendo La curiosidad innata Por eso ahí sí es La curiosidad innata Viene de esta parte De la infancia Sí creo que sí Esto es parte Como te decía Del reconocimiento De cuestiones De este Estilo Y sobre todo El hecho De que los padres De alguna manera No sé si Impidan Esta cuestión De Pues de esta Como Genuidad Del niño De explorar Hasta en los juegos Porque los juegos Son muy útiles Porque el niño Justo aprende Muchas cuestiones De interacción De convivir Con sus padres Reglas Sí justo Las reglas Cuestiones de espacio Espacialidad Hay papás Que es como de No No vayas a correr Te vas a partir Tu madre Bueno No le dicen así Pero es como de Les da miedo Que se golpeen Que se lastimen Y entonces Les evitan Vivir ese tipo De experiencias Y entonces Cuando más adelante Llega a pasar Que se parten Su madre El impacto A partir de ello Es más significativo La otra es Que me obliguen Aunque me da miedo A hacerlo Pero sin acompañarme De manera Estructurada Y calmada Como lo que decía Igual Este Jesús La semana pasada Me van a No me van a agarrar Y me van a aventar De golpe Un estímulo Que me es Con mucho miedo Porque si no Voy a generar Trauma Y a veces Hay papás Que a partir De ello Porque es para Que se haga Hombre Para que Aprenda Los avientan A hacer actividades De forma muy brusca Que eso genera Un trauma A largo plazo Si decíamos Cómo surgen Las fobias Pónganse a pensar Que tal vez En alguna De esas partes En donde Generaron fobia En la infancia Pudo haber Estadado Por algún descuido De papá Y mamá Sí Sobre todo De ese estilo Así es Pues también En esta etapa De la niñez temprana Aparte de este Desarrollo físico Conocitivo Que ya les habíamos Hablado Hay varios cambios ¿No? En esta niñez temprana Donde el niño Ya por ejemplo Ya a partir De los seis años En adelante Ya empieza Por ejemplo A usar símbolos A comprender Identidades A tener la conversión De que Ya no es esto Como de que De repente llovió ¿No? O sea ya es como Ay está lloviendo ¿No? Ya tienen como Un concepto De que Hay como Causa y efecto ¿No? Ya hay una cuestión De que Tiene esta lógica De que Si pasa algo Resulta esto otro ¿No? Ya también empiezan A comprender Números Y sobre todo Empiezan a A desarrollarse Esta cuestión Que hablamos mucho Amigo En la En la Este Psicología Ok Recuerdo ahorita Una persona ¿No? Que creo que Te lo dice mucho ¿No? Pero es la cuestión De la empatía Amigo Justo ahí También viene Este desarrollo ¿No? Donde los niños Pueden imaginar Cómo se sienten Los demás Ok Ya aquí empiezan A tener Esa percepción De los otros Si es cuando Puedes decir Ve a su amiguito A lo mejor Como justo Que él está jugando Y de repente Ve a su amiguito Que está ahí sentado Y está triste Está triste Ya empiezan A tener esa noción De lo que le pasa Al otro Ya no sé Lo que me pasa A mí ¿No? La pura identificación Aquí es cuando Ya por eso decimos La infancia Si es un proceso Complejo O sea El darte cuenta Que tu amiguito Está triste Y que entonces Puedas percibir Su propia tristeza Y que de alguna manera Tú quieras acercarte Y hacer algo por él Para que deje de estar triste Pues no sé Si es como Esa parte De justo Del desarrollo Que te das cuenta Sí Pues es el principio De entender Y convivir En un espacio Por supuesto Y profundamente social Y que también Se va a desarrollar A partir De nuestro primer Este contacto Con el otro Que es nuestra familia Así es Eso nos va a obligar Va a ser muy Empáticos Va a ser nada Empáticos Sí, justo ahorita Que dices Me recordé un video Que no sé bien No sé cómo salió Este Pero no sé si Si has visto en YouTube En TikTok O en Facebook En estos videos Bueno, el acento Supongo que son españolas Pero son como No sé cómo es el programa No sé si es un programa Solo he visto Cápsulas A donde tiran Un montón de morritos Y andan viendo Y los meten En situaciones Muy complejas Entonces, por ejemplo No sé bien Si están estudiando Como esta empatía Pero supongo que sí Por ejemplo A un niño le ponen Un sándwich Y a otro No le ponen nada Entonces Me da mucha risa Porque Yo hasta incluso En la escuela Y antes Pues cuando viene Esta cuestión Que se desarrolla Pues si a lo mejor Tú tienes algo A lo mejor El otro persona Tiene una comida Y tu compañerito no Y ya le das O esto que Te doy un triangulito De mi sándwich O intercambias Hasta incluso Yo te cambio mi Algún cachito Por esta otra Pero a lo mejor Hasta hay una No hay todavía Una noción De cierta Porque pues yo Ahora a mis primos Les cambiaba No sé Su bolsa de chetos Por Un frijol Algo así ¿No? Ah O sea Ella Traía ahí Una vena oscura Sí Pero bueno Esta me daba Mucha risa Porque pues a lo mejor En este niño Pues ellos quieren ver Si es simpático ¿No? Porque ya está Hay una historia Ya le cuentan Pues como Pues incluso Hay hasta un ejercicio Muy interesante Acerca del Del autocontrol O sea Estás en una mesa Y le dices al niño Aquí voy a dejar Este chocolate No lo agarres Cuando yo regrese Lo voy a compartir contigo Y te vas y lo dejas Y entonces el niño Está así Y lo ve Y yo lo veía El video Y me ponía yo también A saborear el chocolate Con él Y entonces parte de eso Es ¿Qué tanto vamos a aprender A tener autocontrol? Porque entonces el niño Lo que hacía Era este Aguantar Y ya cuando llegaba El adulto Le decía Muy bien Ahora sí Vamos a repartirnos El chocolate Que también tiene que ver Con lo que me prometen Me lo cumplen Mi parte de autocontrol Que va a ayudarme A mediar muchos De los impulsos Que de adultos Luego ustedes Cuestiónense esa parte Sé controlar Mis impulsos O Una rebanada Más de pizza Una cerveza más El último cigarro Y ya La llamada La última Y nos vamos No pasa nada Así es Por una vez Que lo hagan No pasa nada No hay como Así es Y entonces Finalmente La última Que ya sería La infancia La niñez media La niñez media O emergente Que ya es Se vuelve todavía Más complejo La forma de ir Percibiendo el mundo Seguimos teniendo Los mismos factores Cada una De estas etapas Se divide En el desarrollo Físico Compositivo Y psicosocial Porque Vamos empezando A perfeccionar Las herramientas Que nos van a permitir Una interacción Más exitosa Con el mundo Finalmente Aquí ya nos estamos Preparando Para lo que veíamos La semana Bueno En capítulos Anterior Ya empezamos A entender El mundo Más complejo Ya nos damos cuenta Que ya no solo Es blanco Y negro Ya vamos Entendiendo Que ya Hay más Posibilidades Y que nada Es expresamente Dicotómico Ya se puede Alcanzar a ver La paleta De la escala De grises Si sobre todo En estas cuestiones Ya empiezan Este Desde la etapa Anterior De la niñez Temprana De los 3 a los 6 años Que les repetíamos Por ejemplo Esta cuestión Donde ya empieza El autoconcepto Esta cuestión Donde Quién soy yo Quién eres Qué te define Ves tus propios rasgos Y capacidades Te defines Incluso a partir De lo que ves En tus papás Tú empiezas A identificar Los ojitos De mi mamá La nariz De mi papá Es como Me he visto Así cuando estaba De amarillo Y blanco Empiezo a ver Si me gusta Si me gusta Y ya justo En la etapa De los 6 al 11 Ya empieza A crearse Más una identidad Y apropiarse De ello Así es Ya la empiezo A construir Hacia ese Sentir Y ahí es justo Donde creo Que en estas Expresiones Donde ya los Cuando viene la adolescencia Es justo porque Lleva una etapa Donde ya empiezas A construirte A terminar De asentar Las bases Que venías Ya armando Desde antes Así es Pues queridos Podcastcuchas Quizás la pregunta En este momento Es ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Qué les dejaron? ¿Qué no les dejaron? ¿Qué les prometieron Y no les cumplieron? ¿Cómo los regañaban? Porque todo eso Eso impacta Y eso es solo como El general ¿Eh? Porque Ya si empezamos A entrar más de lleno Por etapas Vamos a empezar A ver Que hay todavía Más cuestiones Que van a impactar En nuestro actuar Como adultos Entonces ahorita Solo fue La probadita La probadita Porque Es un montón Pero Cuestiones así ¿Cómo fue Mi infancia? Y si la respuesta Es fue maravillosa Cuestiónensela bien Pregúntensela muy bien Porque a veces Decir que fue maravillosa Puede ser Excluyente Muy bien Pues Alejandro Échate las 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 redes Por favor Creo que sí amigo Recuerden Escucharnos en Nuestras plataformas De podcast ¿No? Estamos en Google Podcast Estamos en Spotify Ya por fin Estamos en En Apple Podcast Ya Bendito Dios Ya pudimos resolver Esa cuestión Ya para el final De temporada Pero ya Nos pueden escuchar Apple Podcast Recuerden Seguirnos Darle like Compartir Comentar ¿No? Pues sí Lo que quieran ¿No? Al respecto De nuestras redes sociales Estamos en Facebook En Instagram Y en YouTube Como en La Repodcast Y Pues nada más Entonces Escuchen Las plataformas A partir Los martes A partir de la Medianoche Así es amigo Finalmente Ahora voy a Otra vez voy a cerrar Yo con la frase Alejandro Me gusta Me gusta Vamos a hacer un cambio Del poderosísimo Jim Henson ¿Sabes quién es Jim Henson? No hombre ¿No sabes quién es Jim Henson? No me suena ahorita Es el que creó Es el papá De la rana René ¿Qué? Ajá El que creó Los Muppets Los Muppets Así es Todos estos De Plaza Sésamo Los Muppets Y demás Se le debe mucho Al trabajo De Jim Henson Y él decía Los niños No recuerdan Lo que tratas De enseñarles Recuerdan Lo que eres Ajá Ay güey Que tengan Excelente noche Día Nos escuchamos El próximo Martes Hasta la próxima Nos vemos